y esta es la cinta tubular esta es para construir arneses en escalada y se le llama tubular porque esta así hueca en forma de tubo y los puntos estos negros es el alma lo que le da resistencia yo voy a poner un 600 una 600 una 600 pero algo más para arriba para que le des otro amarre y no se sape andale ya? ya la tecla ya es para regresarla fíjate lo que se le da es uno lo que ha pasado ya es muy fácil было riep que ha personado lo que se le da es uno lo que se le da es uno lo que se le da es uno Ya llega la tonelada, ya llega la tonelada. Mucha diferencia, bueno es que es doble, pero sería lo mismo de ancho que el cinturón de carro. Una 250, te regreso y ahí está.